¿Cómo es? ¿Cómo nos tratamos? Ni siquiera nos miramos Yo te quiero Pero te juro que en el mundo me los dos Te hace bien estar en el mundo por amor Porque te quiero Me despido y digo adiós Yo te quiero Pero te juro que en el mundo me los dos Te hace bien estar en el mundo por amor Porque te quiero Me despido y digo adiós ¡Combay! ¡Equita!